En la calle te discriminan por tu imagen sin saber quién eres. Soy como cualquier otra persona y es lo que muchas personas no entienden. Tienes que ser tu propia manera de vivir. Si no hubiera sido poder punk, no había conocido muchos valores que ahorita tengo y me enorgullezco de tener. No había conocido a la futura madre de mi hijo. Me ha hecho entender que la música es una pasión increíble donde te puedes desatar y ser tú mismo totalmente. Todos podemos avanzar juntos y ser mejores juntos. Y ahí es donde se ve que te importa ser un buen ciudadano y que sean buenos ciudadanos contigo también. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!